¿Te parece bonito esto? Pues tal parece que cada día aparece un graffiti nuevo a lo largo del malecón. ¿Dónde quedó nuestra cultura de cuidar nuestros espacios públicos? Ya nuestras autoridades municipales, ¿por qué dejar de poner atención en estos temas? Hay que ser conscientes y crear una buena imagen, tanto para locales como para la gente que nos visita.